¿Qué es la relación humana? Las relaciones humanas, aprendí a leer el psiquismo y aprendí a leer todo lo que sucede en la sociedad. Eso me fue orientando, además mi participación en aquellos años de democracia en la vida política y demás, también me fue llevando a conocer cosas de la sociedad de otro lugar. O sea, participación política implicaba estar en los barrios, estar con la gente, estar con las necesidades. Y ahí fui encontrando de alguna manera la orientación en relación a la discapacidad, las necesidades a partir de las desigualdades de las personas, de las oportunidades desiguales que tiene la persona y de las posibilidades que la sociedad le da en función de la lectura que hace la persona. Yo hace un tiempo atrás escribí un artículo que era Reconceptualización del concepto del retardo mental. Y la pregunta ante el desafío de dar una charla hoy era ¿Cuánto cambia en la vida de las personas con discapacidad que nosotros los intelectuales estemos tan entusiasmados en ir cambiando los términos? O sea, ¿cómo afecta a la vida cotidiana de las personas el hecho de que nosotros cambiemos de retrasado, de tonto, de imbécil a retardo mental, de impedido, de necesidades educativas especiales, de nee a discapacidad intelectuales, de nee a discapacidad intelectuales? Eso es una situación que vamos a tener que pensar entre todos e ir repensando lentamente en función de si nosotros desde la mirada que tenemos en la actualidad nos hemos podido posicionar en el lugar ese. Yo me hice unos paquetes, pero... Sigamos con esto. En el 2002 pasó algo importante en la sociedad científica que fue el haberse plasmado la definición de la asociación americana del retardo mental. Pero esa definición viene plasmándose desde los años 60 cuando en los países nórdicos aparece el concepto de normalización. Ese concepto de normalización que de alguna manera nos cambió el eje de la mirada. Hasta ese momento el eje de la mirada era la persona y cómo debíamos cambiar a la persona en función de que había que convertirla en algo lo más normal posible. a pensar de que había alguna posibilidad de que la persona con su discapacidad pudiera funcionar de una forma más adecuada si el medio se modificaba... Esto estaba haciendo... Si el medio se modificaba a los efectos de blindarle igualdad de oportunidades que a los demás. Ese cambio fue a mi mirada sustancial porque nos fue posicionando en un lugar diferente. Había que dejar de hacer tanta modificación en el sujeto y empezar a pensarlo como persona, no como sujeto. Había que redefinir el ambiente, había que buscar estrategias en el medio y había que armar estrategias de apoyo. Y el sistema de apoyos que debía reorganizarse en la sociedad implicaba fundamentalmente que los profesionales nos pusiésemos a encontrar estrategias para que la vida de las personas fuese de mejor calidad de vida, que tuviera mejor calidad de vida. De esa manera fuimos pasando por distintos abanicos o a distintas puntas en relación a las definiciones y a los posicionamientos. Aquellos que en algún momento eran clínicos absolutamente o desde la mirada clínica miraban a la persona con discapacidad y había que modificarla. Se posicionaron en un costado y en otro costado estaban los que solamente había que mirarlo desde lo social y había que mirarlo desde el lugar de la sociedad y de la modificación de la sociedad. Olvidándose que la referencia de la biografía tiene un déficit. Y justamente ese déficit es lo que marca las acciones que la sociedad debe realizar. Cuando decimos que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas, tanto en funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, tal y como se han manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas, y que esta discapacidad se origina antes de los 18 años, esta definición, que no es tan diferente a la definición anterior de retardo mental, tiene una impronta importante y la impronta importante justamente es el hecho de las conductas adaptativas. La conducta adaptativa y las habilidades adaptativas que implica que estamos mirando a la persona en su entorno, que estamos mirando a la persona en funcionamiento y que estamos mirando a la persona en relación con los demás. y ahí aparecen distintas posibilidades de ver el mundo, de ver el mundo desde lo profesional, desde nosotros, y de ver el mundo de la persona con discapacidad. A mí me ha tocado a veces trabajar en algunas organizaciones públicas y he tenido la sensación de estar trabajando con alguien con una discapacidad intelectual muy severa en algunos momentos y yo digo, ¿por qué esta persona está en este lugar? Y claro, tiene muy organizadas sus rutinas, tiene muy organizadas sus actividades, tiene muy organizada su forma de entrar y de salir del trabajo, y realmente esa persona está muy capacitada para ese lugar y para esa actividad, pero no sé qué pasaría si la pusiéramos en otra actividad. Ante una demanda específica determinada, se desorganiza y no puede responder. Y entonces uno empieza a pensar, ¿esta persona tendrá discapacidad intelectual? ¿Será un tonto como yo lo veo? ¿O tendrá otras situaciones que hacen que su rigidez en el rol tenga que ver con esta respuesta que da al ambiente o a lo demás que nos acercamos hacia ella? Y entonces ahí aparece el desafío que nos pone la definición de discapacidad intelectual. Comprender que la persona con discapacidad puede tener diferentes posibilidades de enfrentarse al mundo y en determinados ámbitos puede ser una persona muy capaz de participar activamente en el lugar que le toca responder y en otros lugares, en otros ámbitos, no va a poder responder adecuadamente. Y entonces el desafío como profesional es cuando pensamos en que la persona con discapacidad intelectual va a poder acercarse al mundo laboral, al mundo activo adulto, tenemos que nuestro desafío será encontrar un espacio de interacción donde esa persona funcione adecuadamente, donde ella se sienta cómoda, satisfecha con su respuesta hacia el medio y que los demás también se sientan cómodos. Y ahí tendríamos una persona con discapacidad intelectual muy adaptada al ambiente, muy adaptada a las respuestas en cuanto al funcionamiento y tendremos a una persona feliz porque está siendo valorada positivamente por los demás. Una de las características que nos brinda la definición y que puntualiza la definición es que las personas tienen tanto capacidades como limitaciones y esto es importante tenerlo en cuenta. Todos nosotros tenemos limitaciones y todos nosotros tenemos capacidades. las personas con discapacidad tienen limitaciones claras, concretas y valorables porque tienen deben ser muy bien valoradas y evaluadas a la hora de poder realizar un diagnóstico, pero también tienen capacidades y entonces nuestra función fundamental como evaluadores será la de encontrar esas capacidades y esas limitaciones. las limitaciones para qué? Para encontrar el funcionamiento, los apoyos necesarios. Y la evaluación, y esto es muy importante tener en cuenta, debe ser realizada en un contexto. en un contexto lingüístico, en un contexto cultural, en un contexto comunicacional y eso no es tan fácil de resolver a la hora de tomar un diagnóstico, de realizar una prueba de cociente intelectual, muchas veces y eso muchas veces no es tan profesional dispuesto a hacer el esfuerzo de realizar esa actividad en el contexto, por ejemplo, en el aula, dentro del aula. Yo siempre digo que una evaluación en un consultorio, en el caso de la posibilidad de integración de un chico al aula común, es un pedacito de la posibilidad del diagnóstico. Un pequeño, menos del 10% de la posibilidad del diagnóstico. Yo puedo hacer una pequeña evaluación adentro de un consultorio, pero no va a ser suficiente si no realizo la evaluación adentro del aula. Y eso no realizo la evaluación en la institución y todo, o sea, viéndolo al chico correr, viéndolo al chico estar en los recreos y a partir de ahí organizar las estrategias de posibilidad de encuentro con la escuela común. Esta es la primera que yo quería encontrar. Los distintos puntos de vista, ¿no? Pasarnos del clínico a la sociedad, hubo una etapa en la que estábamos todos posicionados en los derechos y solamente veíamos la situación de derechos y todas esas posiciones, todas esas miradas son parciales. Debemos ir encontrando una mirada lo más integradora posible, una mirada que abarque el aspecto clínico, el aspecto social, el aspecto de derechos, pero fundamentalmente teniendo en cuenta que la persona con discapacidad o estamos observando a la persona con discapacidad y estamos trabajando con ella, en los efectos de que puedas ser lo más participativa posible en el mundo que le toca vivir. Y esto implica posicionarnos en un lugar de conocer lo que el otro puede, lo que el otro desea realizar en la sociedad y acompañarlo en ese proceso. Si nosotros tenemos en cuenta que las habilidades intelectuales, las habilidades de la persona se deben evaluar en función del contexto y ese contexto va a darnos la posibilidad de funcionamiento del individuo pensando en que fundamentalmente es la participación lo que vamos a organizar, vamos a tener que armar una estrategia de apoyos. Cada vez que nosotros como psicólogos, los que somos psicólogos, debemos armar un informe, debe ir lo que nosotros consideramos que son los apoyos necesarios para esa persona. Por lo menos ideas. Ideas que después se van a corroborar o no, pero tienen que ir esas ideas puestas en ese informe, porque si no el informe que estamos dando no le sirve al docente, no le sirve al trabajador social, no le sirve al papá. O sea, el apoyo, cuando nosotros diagnosticamos, por los apoyos estamos diagnosticando la posibilidad de que esa persona pueda vivir en la sociedad lo más adecuadamente posible. Entonces, a mí me parece que es para siempre tener en cuenta este triangulito que nos permite tener una visión clara de la persona en el contexto a partir de su participación. y siempre recordar que esta es la tarea fundamental en relación a la persona con discapacidad. Y recién cuando hacían la apertura de la jornada planteaban la necesidad de trabajar hoy específicamente discapacidad intelectual. El problema es que nosotros tenemos por lo menos en Mendoza que en la bolsa de la discapacidad intelectual caen muchas otras discapacidades que por incomprensión de los profesionales aparecen como medio tontos, medio... Son medio que no se sabe por qué, ¿no? Les falta un poquito pero no sabemos por dónde es. Y es en función, muchas veces, de la comunicación. Muchas veces una persona sorda es considerada una persona con discapacidad intelectual. Muchas veces una persona que tiene una parálisis cerebral, por ejemplo, es considerada una persona con discapacidad intelectual porque sus posibilidades de comunicación son diferentes y nosotros, desde la normalidad nuestra, no podemos muchas veces comprender que el otro tiene una necesidad de comunicación diversa y a partir de ahí nosotros debemos hacer el esfuerzo para poder organizar una mejor comunicación. Entonces, esto también tenemos que tenerlo claro. Una de las experiencias así más fuertes que yo tuve en un momento en uno de los cursos de maestría estábamos en una conferencia que se estaba realizando en inglés y Wilmeyer iba hablando y había una persona que iba traduciendo en español y en un momento determinado levanta la mano una persona con parálisis cerebral y comienza a hacer una pregunta. Claro, la pregunta que hizo la persona tardó aproximadamente unos 4 o 5 minutos en hacer la pregunta porque organizar la pregunta poder ponerla en el afuera pero cuando yo analizaba la pregunta digo, pero si esta pregunta no proviene de la traducción proviene de lo que dijo en inglés que no es especial. O sea, la persona con discapacidad que nosotros no conocíamos mucho estaba ahí sentada entre nosotros y no era compañera nuestra perfectamente salía en inglés podía dar una pregunta muy adecuada podía hacer una pregunta adecuada y yo dije, ah, mira este que parece tonto no es tan tonto. Nosotros, desde nuestro lugar porque esto es interesante nosotros desde nuestro lugar de estudiantes de posgrado que estábamos estudiando específicamente una posibilidad de integración y la orientación de todo el curso tenía que ver con la inclusión y demás también lo habíamos considerado medio tonto esta persona y entonces yo dije ahí me pregunté yo ¿qué le pasa a mí con la diferencia? ¿qué me pasa a mí con esto de no poder comprender que los demás tienen muchas posibilidades y diferentes posibilidades a pesar de cómo se muestran? Y ahí empecé a a centrarme en un tema que a mí hasta ese momento me inquietaba pero a mí no era tanto el centro de la atención y desde ahí se puso vamos a tratar de que aparezcan todas las cosas ahí está que eran la posibilidad de las expectativas que nosotros ponemos en el otro y cómo nosotros a partir de la presencia del otro armamos una estrategia de comunicación cómo se nos presenta el otro nos permite desde nuestros contenidos culturales armar una posibilidad de comunicación con ese otro y ahí apareció un autor que a mí me gusta mucho que es Erwin Goffman que plantea lo de identidad social virtual que para mí es un concepto clave o sea cuando Erwin Goffman no plantea desde el concepto de estigma este hecho de la identidad social virtual que implica esta construcción que nosotros armamos para la primera comunicación con el otro sin conocerlo al otro y que nos pone en un lugar social y que nosotros colocamos al otro en un lugar social a partir de su aspecto a partir de su presencia y esto implica valorización o desvalorización del otro de acuerdo a su presentación y a mí seguramente ustedes habrán visto siete arraigas en esa película y ahí aparece claramente lo de la presencia del otro o sea un tipo con traje con corbatita camisa blanca siempre es un buen tipo y si es rubio mucho mejor el tipo que si es moro y entonces ¿por qué? desde donde nosotros y bueno lo hemos aprendido a través de la historia cultural nuestra que nos enseñó en algún momento que ser banquero por ejemplo en Mendoza era la mejor opción para todos porque nos íbamos jubilando como banquero hasta que vino Mendenin no se me sacó la idea de la jubilación asegurada pero digo lo pasaron fueron imprimiéndonos o fuimos imprimiéndonos de nosotros formas de enfrentarnos al mundo y formas de conocer el mundo que nos organiza esta expectativa que ponemos en el otro y entonces ahí apareció la pregunta mía y que todavía sigue rondando en mí ¿cuánto impacta en el alumno la expectativa que tiene el docente a los efectos de que el alumno logre éxito en sus aprendizajes? ¿cuánto impulso cuánta energía pone el docente en la interacción con cada uno de sus alumnos a los efectos de que el alumno pueda dar lo más que puede? y ese Rojas decía que uno en terapia debe tironear la cuerda lo más que se pueda pero no tanto como para ese corte o sea tiene que exigirle al paciente lo máximo que puede en cada sesión a los efectos de poder ir avanzando terapéuticamente y yo creo que eso también es parte del vínculo docente el vínculo docente tiene esa misma posibilidad ¿no? ir imaginándonos cotidianamente lo máximo que puede ese alumno los efectos de poder ir avanzando en su proceso de aprendizaje a través de nuestro posicionamiento desde la enseñanza cuando el docente imprime en los alumnos con discapacidad expectativas seguramente sus respuestas van a ser mucho más exitosas que si no imprime esas expectativas y esto lo hemos evidenciado en muchas experiencias en muchas experiencias con docentes con un alto grado de expectativa de sus alumnos han pasado cosas maravillosas en las aulas y lo hemos podido registrar a través de algunas tesis y también hemos registrado momentos en los cuales un docente no pone expectativas no pone vuelo a su tarea y esto también hace que los alumnos no puedan lograr muchas situaciones de éxito en sus aprendizajes muchas gracias muchas gracias es así él se organizó así yo lo dejo estas son las limitaciones mismas para la posibilidad de encontrar cómo resolver estas situaciones entre los power cuando nosotros hablamos de educación hablamos de instituciones inevitablemente en muchos momentos se habla de calidad y entonces desde la perspectiva de nuestra ¿qué entendemos como calidad? porque muchas veces nos dicen bueno hay que valorar la calidad ¿la calidad de qué? en función de qué hay calidad y entonces un ejercicio que yo hice fue hacer algunos esfuerzos de encontrar qué podíamos medir en calidad calidad tiene que ver con calidad de vida calidad tiene que ver con posibilidades de recibir en la institución todo lo que los demás pueden recibir y yo poder dar una respuesta lo más cercana a la respuesta que los demás pueden dar y los demás son todo el sistema educativo los demás son la sociedad en general ¿cuál es la expectativa que la sociedad en general tiene en relación a la institución educativa? ¿qué se espera de la institución educativa? y en base a eso ¿cómo yo puedo responder? seguramente acá pasa lo mismo que pasa en Mendoza en cada una de las ciudades donde ustedes viven seguramente pasa lo mismo que pasa allá en Mendoza hay instituciones que yo me aseguro como papá que si lo mando acá voy a obtener un determinado resultado en la educación de mi hijo y entonces yo busco buenas relaciones económicas en el futuro y lo mando a maristas y yo sé que en maristas van todos los hijos de los futuros o sea de los actuales industriales profesionales exitosos y que seguramente mi hijo va a tener esa inserción también y además va a tener una buena educación exitista en función de ese lugar a donde yo quiero que vaya yo lo mando a mi hijo a este otro lugar y voy a encontrar que va a tener una muy buena educación en valor religiosa y va a tener un encuentro con personas que van a tener una mirada exactamente igual que tiene que ver por ejemplo con Don Bosco Don Bosco está más orientado hacia los valores y hacia otras situaciones y así cada una de las instituciones después tenemos lesión militar y tenemos todas las instituciones y las instituciones públicas y las instituciones públicas cada una tiene una impronta diferente pero en general si nosotros miramos la media de las instituciones educativas vamos a tener que se espera que los estudiantes cuando terminen la primaria puedan ingresar a la secundaria con unos saberes organizados lectura escritura operaciones matemáticas conocimiento general del mundo y demás que después se va a afianzar en la escuela secundaria en la época en la que yo iba a la escuela nos enseñaban mucha historia antigua Grecia Roma medioevo y demás en un momento determinado esos contenidos prácticamente se eliminaron de la currícula y aparecieron otros contenidos o se achicaron algunos contenidos se suprimieron muchos y entonces el estudiante cuando termina su escolarización tiene determinados contenidos que son los esperados para ese momento ¿cómo nosotros podemos evaluar entonces esto tiene que aparecer todavía ¿cuántos son los que esperan los padres? ¿cuántas son las expectativas que pone la comunidad? ¿cuáles son las necesidades del estudiante? ¿cuál es la posibilidad de satisfacción del docente en ese vínculo? y entonces empecemos a trabajar en relación a satisfacción de los alumnos necesidades y expectativas de los alumnos y en esta expectativa de los alumnos está la construcción de expectativas que ha puesto la familia que ha puesto la comunidad a la que él habitualmente concurre que será el grupo del club el grupo de la iglesia algún grupo ¿cuál es la percepción de la comunidad en relación a esa institución educativa? ¿qué piensa la comunidad de esa institución educativa? nosotros hicimos alguna experiencia en escuelas especiales y en escuelas comunes en trabajar sobre qué pensaban los papás que iban a esa institución educativa en relación a esa escuela y muchos papás decían y no me queda otra lo mando acá pero no es la que yo espero a la que venga que venga mi hija yo no esperaba que viniera esta escuela pero es la que me tocó es la que a la que pudo acceder mi hijo y entonces todos los días ese papá lleva a ese hijo a la escuela con una insatisfacción porque no es la escuela la que él imaginaba que podía ir su hijo pero no tiene otra opción que mandarle a esa porque no tiene dinero no tiene otros recursos no tiene otras posibilidades no ingresó a otra escuela nosotros nosotros en la universidad tenemos una escuela primaria y varias escuelas secundarias la expectativa en la comunidad mendocina de que sus hijos ingresen a esta escuela es altísima porque tienen un prestigio per se en función de la universidad y muchos papás hacen cosas invenzables que pudiera hacer un papá en relación a que su hijo pueda ir a la escuela a esas escuelas y entonces uno dice ¿por qué no lo puede hacer por la escuela de barrio? mi expectativa siempre cuando yo trabajo con un grupo de papás en relación a un hijo con discapacidad es que bueno mandenlo a la escuela de barrio que va a ser la escuela más exitosa para su hijo en función de que tiene todos los apoyos ahí en la mano y muchos papás dicen no, pero la escuela de barrio no porque esa escuela no es la que yo pretendo ¿qué imaginario se construyó en relación a la escuela a esa escuela desde la comunidad que hace que esa escuela no tenga la calidad que yo necesito para la educación de mi hijo eso tenemos que trabajar otro aspecto que hay que tener en cuenta en relación a la comunidad es la idea de integración ¿cómo imagina la comunidad y esa institución educativa además el proceso de inclusión de alumnos o de personas con discapacidad en su comunidad ¿cómo lo ven? nosotros hemos ido por lo menos en Argentina pasando y haciendo una serie de procesos desde hace 25 años a la fecha hace 25 años pensar que un alumno con discapacidad iba a ir a la escuela común era común era impensable aparecieron estas ideas teóricas en la comunidad científica que fueron de alguna manera organizando algunos procesos en algunos docentes en Mendoza empezaron a hacer integración los docentes de las escuelas desde ciego fundamentalmente porque observaron que sus alumnos no tenían todas las posibilidades era una escuela de internado hace más de 50 años pero eran casos muy aislados muy puntuales y eran casos exitosos asegurados porque los chicos con ceguera no tenían ninguna afección en cuanto a su cognitivo y entonces respondían rápidamente pero cuando aparece la posibilidad de empezar a incluir personas con alguna discapacidad motriz aparece el gran revuelo en las escuelas y aparece la imposibilidad de los docentes en función de que yo no fui preparado para eso y eso hace que los chicos no sean bien recibidos y eso hace que la comunidad se vuelva en un revuelo absoluto y que el docente que acepta tener un chico con discapacidad en el aula tenga que ver simplemente con una mirada de bueno lo recibo por un año el año que viene ya no me toca o bueno pobrecito lo vamos a recibir total viene a socializarse los chicos con síndrome de Down son recibidos en función de que son bonitos que tienen cara de bueno y que siempre son muy afectuosos y hasta que se dan cuenta que no son tan afectuosos que también tienen la posibilidad de hacer vergüenza como los demás y esto pone en una situación de discusión el concepto de aceptación y desde ahí el concepto de integración entonces la evaluación debería tener una mirada de calidad interna y calidad externa o sea calidad interna en relación a la satisfacción de los docentes de los alumnos de los directivos y de la comunidad de papás y en calidad externa en relación a la mirada que tiene la comunidad en relación a esa institución que no tiene que ver con los resultados de cada uno de los chicos sino que tiene que ver con la mirada que la comunidad tiene sobre la institución bueno acá tenemos un listado que seguramente va a aparecer de uno que tiene que ver con las habilidades adaptativas que habíamos estado visualizando en un momento seguramente ustedes trabajan todas estas habilidades adaptativas pero a mi me interesan las últimas tres ocio trabajo y habilidades académicas funcionales que tienen que ver fundamentalmente en relación a la calidad de vida de las personas con discapacidad que se mueven en el mundo laboral bien que se mueven en el mundo laboral a mi me ha tocado trabajar con muchos papás que no se recuerden que su hijo es un niño ¿no? ingresa a la escuela sale de la escuela se va al psicólogo sale del psicólogo tiene que ir al terapeuta físico el terapeuta físico tiene que ir al fonodiólogo el fonodiólogo tiene que hacer las tareas y de ahí a bañarse y de ahí a dormir porque al otro día tiene que hacer la misma rutina ¿cómo es entender a esos papás que su hijo con discapacidad a veces necesitan menos atención de todos estos profesionales solamente a partir de los profesionales son los profesionales los que deberían los que deberíamos trabajar con los papás para que lo miren a ese hijo con las posibilidades que tiene en este momento y que va a ir teniendo lentamente posibilidades en función de la mejor calidad de vida que vaya teniendo y esa calidad de vida tiene que ver también con las posibilidades de ocio que pueda tener su hijo o sea el momento de juego y el momento de juego tiene que ser cotidiano y tiene que ser durante el fin de semana y por supuesto siempre pensando que vamos a trabajar en función del trabajo que vamos a realizar la actividad en función de para qué trabaja la escuela entonces para preparar un hombre activo para la sociedad debe trabajar en función de tener en cuenta las expectativas que los adultos ponen en ese niño y debe trabajar con las expectativas que los adultos ponen con ese niño en función de que este niño pueda organizar estrategias para insertarse cuando llegue a ser un adulto en el mundo adulto con las mismas posibilidades que las demás personas con los apoyos desde el organizado desde la comunidad con las expectativas que los otros profesionales ponen en él como profesional como trabajador y que esto lo va a hacer de alguna manera un hombre feliz que es lo que intentamos que cada uno los otros serán asesinos y esto bueno quedó esperan preguntas y que lo entiendan gracias aplausos 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 aplausos